Hola a toda la gente de Navarro, ¿cómo les va? Fernando Muraro es mi nombre, los quiero invitar a todos para este sábado, este sábado 19 de julio, el show de la Ferre en el conventillo de la risa llega nuevamente a Navarro en el salón municipal, invitándolos a todos y ayudando al hospital San Antonio de Padua de esta localidad, así que agradecerles a todos con el apoyo de Navarro, el show de siempre y este sábado 19 de julio, dos funciones, 19 horas y 21 horas en el salón municipal, donde pueden adquirir las entradas el mismo día durante todo el sábado, ahí en el salón municipal, vamos a estar todo el día armando, así que los esperamos a todos este sábado 19 y 21 horas en el salón municipal de Navarro, el show de la Ferre en el conventillo de la risa, los esperamos, chau, chau, chau. ¡Suscríbete al canal!